Que hace unos días, la semana pasada, ustedes se acuerdan que en el estudio de nuestro canal nosotros entrevistamos a una pareja que andaba en una actividad bastante ejemplar, ¿no es cierto? En esta campaña que realizan, sobre todo para las personas con discapacidad, en este caso discapacidad visual, donde pudimos conocer a Soledad, a Alejandro, también andaban con su perrita guía, no sé si ustedes se acuerdan y si nos pudieron ver en esa oportunidad. Bueno, ellos dentro de esos días que estuvieron acá en esta Ruta Sin Barrera, que venían realizando en una bicicleta, en una bicicleta doble, la Municipalidad de Castro, los funcionarios invitaron al equipo que compone Ruta Sin Barrera aquí al parque, para que ellos pudieran dar su opinión con respecto a si el parque, qué es lo que les falta para ser más inclusivo, poder dar más posibilidad a las personas que tienen discapacidad visual para que puedan venir a disfrutar aquí al parque como todas las personas. Así que los dejamos con esta nota y ya volvemos con más información desde el Parque Municipal de Castro. Hola, chiquillos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos viviendo una muy bonita experiencia, aprendiendo día a día en realidad de las cosas que vamos viviendo, en este caso la inclusión, y conocerla de manos de las personas que nos visitan es espectacular, porque habíamos estado teniendo experiencia con personas que tenían otro tipo de discapacidad y el que vengan acá nos ayuda a aprender. Así que estamos haciendo un recorrido por el bosque en este instante, disfrutando de las texturas de los árboles, los olores, la sensación térmica distinta, y echando a andar nuestras otras sensaciones del cuerpo. Jacobo, bueno, el parque ya cuenta con una silla, ¿no es cierto?, inclusiva para poder facilitar el paseo de esta ruta a personas con dificultades de movilidad, ¿no es cierto?, ya los acompañamos en alguna oportunidad y ahora esta instancia da, como dices tú, para experimentar de otra forma, de otras discapacidades, poder sacar provecho de esto. La idea, me imagino, futuro es poder realizar o convertir este parque lo más inclusivo posible, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos todo el corazón y las garras, y las ganas y las garras, y le vamos a seguir disponiendo, porque creo que es necesario que sea un parque realmente para todos. Y nosotros contamos hace un tiempo ya con el apoyo de profesores y algunas personas del área de la salud que nos están entregando conocimiento del uso de la silla de senderismo Juliet, tipo Juliet, que tenemos acá en el parque, el cual está disponible para todos los vecinos que nos quieran venir a visitar. Pueden llegar acá, se les explica cómo es el funcionamiento y es totalmente gratuito el uso para todos los senderos del parque. Son más de 10 hectáreas que se pueden recorrer, así que invitado también a los vecinos a usarla. Estamos en esa, estamos tratando de pasar a hacer lo más inclusivo posible, y ahora con el tema de vecinos que tienen una discapacidad visual, nos orientan mucho en lo que queremos hacer. Estamos comprometidos a hacer guía en braille actualmente en algunos árboles, para ir nombrándolo y teniendo la sensación con los deditos, para que ellos vayan reconociendo y aportando esto a que seamos más inclusivos en el parque. Sí, la idea de la oficina es que nosotros, por lo menos acá en esta ocasión, vino Ruta Sin Barreras a mostrarnos el tema de lo que ellos están haciendo como organización, que es la utilización de una bicicleta tándem para las personas de baja visión, las personas que están ciegas en esta ocasión, y para mostrar que también nosotros podemos generar deporte, actividades, que también sean en esta forma, acá en el senderismo, de que también son inclusivas para las personas, no todos hoy en deporte, sino que es un día salir de la casa. Ya no estamos en pandemia, ya hay que recordar que hoy día ya estamos más libres en hacer circunstancias, entonces la idea de esto, de esta ocasión, de la presencia de ellos, es para poder tomar esta idea como iniciativa para futuros proyectos con las mismas organizaciones, podamos postular a, no sé, bicicletas tándem, mostrar iniciativas, las mismas recomendaciones que nosotros hemos ido viendo, por ejemplo, con el tema de baja visión, en el asunto de los contrastes, en algunos lugares de oficinas, trabajo, y eso es el trabajo que se va haciendo de manera activa a través de la oficina. A veces faltan recursos un poco para ir implementando todas estas medidas, ¿no es cierto? De alguna manera, desde la oficina de discapacidad, desde la municipalidad, se están buscando recursos en otros fondos concursables como algunos ministerios. Sí, generalmente sí. Nosotros como en la oficina hacemos en eso también la participación, pero previamente para que nosotros podamos postular algún proyecto, también tiene que salir de la iniciativa de la comunidad, en este caso de las personas, en este caso de las organizaciones, de las mismas necesidades que ellos vayan haciendo, para que nosotros como municipio también podamos proyectar a mayor cosas también de esto, porque no es solamente para un grupo de personas, todos vamos a sufrir en algún momento algún tipo de discapacidad visual, desde alguna patología, que podamos llegar a eso. Nadie está exento a estas circunstancias, entonces la idea es que a través de las mismas organizaciones, ellos también vean estas actividades que vienen desde otros lados y que también se pueden interiorizar desde la comuna. No es necesario salir de la comuna para poder tener todos los accesos que se pueden vivir en otros lados. Mi nombre es Soledad Toro y soy parte de una ruta sin barreras. Perfecto, Soledad. Bueno, cuéntame, ¿vienes con un equipo? ¿Vienes con Alejandro Medina, que es tu pareja que te acompaña en esta ruta? Y ahora han sido invitados por la Municipalidad de Castro para conocer el parque municipal, que hay proyectos de hacerlo cada vez más inclusivo. Con tu grupo con el que te acompaña, que muchos de ellos son profesionales que trabajan en la temática, para hacer un diagnóstico, porque ellos quisieron invitarte justamente para conocer tu experiencia y ver en qué cosas se pueden ir mejorando paso a paso. Sí. Bueno, muchas gracias a la Municipalidad de Castro, especial a la Oficina de Discapacidad, que hizo, digamos, esta vinculación para que nosotros pudiéramos estar acá. Anduvimos el sendero del parque. A nosotros nos parece relevante que el concesionario, cierto, del parque esté preocupado por instalar el tema de la accesibilidad. Vimos que hay un sendero demarcado. En mi experiencia, yo diría que como un aporte, trabajaría el tema visual, o sea, visual para quienes no podemos ver la audiodescripción, como nos habían relatado. También siempre es importante como un protocolo. Un protocolo, esto pensando en que va a venir gente, cierto, y que pueda la gente igual anunciar su visita, en términos de que pueda contar el parque con una asistencia. Porque mientras no se termine, digamos, de trabajar la descripción, digamos, de los árboles, del mismo sendero o de los espacios que hay dentro del parque, es necesaria la asistencia. Así como primeramente sin, digamos, tener algún tema con la asistencia. Ya me refiero a la asistencia, vamos a caminar por acá, vamos a cruzar este sendero, acá a la izquierda tenemos tal cosa, acá a la derecha tenemos tal otra. Un poco como lo que hicieron contigo hoy día, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Primeramente, antes de, digamos, de incorporar herramientas de accesibilidad. Yo siento que uno de los pilares de la ruta es la asistencia personal y acá le vendría muy bien. Y para que eso pudiera tener un sentido, yo creo que en principio debiera contar con un protocolo que la gente pudiera saber que hay un asistente que lo pueden solicitar, sin invertir grandes recursos, en eso me refiero. Respecto a las especies que hay en el parque y de cómo la persona que, Jacob, que nos interiorizó, me parece que es muy bonito el bosque vivo que hay en el sendero. Está lleno de coihues, ¿cierto? Y los pude tocar. Y eso es significativo en el sentido de que tú te acercas a un elemento que no conocías porque es visual. Y en lo mismo, también como una recomendación, hay macrotipos que pudieran poner al entrar al parque que una persona con discapacidad visual o con baja visión pudiera tener acceso táctilmente, como una previa al sendero. Sí. Para poder reconocerlo. Bueno, tú trabajas o haces esta ruta sin barrera junto en equipo de profesionales que también te acompañaron ahora. A ver si podemos hablar con alguno de ellos o a quién te gustaría tú que diera su opinión con respecto a este recorrido que se hizo aquí en el parque hoy día en Castro. Pero tu nombre y tu cargo, digamos, dentro de este proyecto o tu responsabilidad. Hola, yo soy Jorge Ortiz. Soy quinesiólogo de formación profesional y parte de la ruta desde el comienzo de hoy. Cuéntame, bueno, además de la experiencia que han vivido ahora en Chiloé, ¿qué te pareció esta ruta o esta visita guiada que realizaron en el parque con proyecciones a mejorarlo considerando personas con discapacidad y en este caso cómo se le da discapacidad visual? Sí. Bueno, primero, muy interesante el camino, el recorrido, la muestra de distintas especies y junto al relato de quien nos acompañó es muy interesante. Y el llamado, yo creo, desde la experiencia de la ruta en este tipo de lugares es a la comunidad, ¿cierto? A que la comunidad se tome estos espacios, venga a generar prácticas deportivas, generar prácticas culturales, medioambientales. Eso por un lado, ¿cierto? Los espacios, por supuesto, que siempre van a necesitar mejoras. Es difícil llegar a una situación plena de inclusión, ¿cierto? Pero son las mismas comunidades que en su participación con la empresa privada, con los organismos públicos son los que logran estas mejoras. Y en otro lado, el llamado también a la empresa privada, que aquí hay un concesionario, pero como decía la Sole, hay adecuaciones que muchas veces la empresa privada tiene más fácil acceso a la inversión y a la innovación de ciertas prácticas o el mismo transporte para mejorar la accesibilidad a este parque. Son grandes avances que se podrían lograr y con recursos que ya existen. Así que eso, eso me gustaría comentar. Bueno, muchas gracias. Me imagino que contentos con la voluntad de poder crecer y poder conocer la opinión de ustedes, que es la que vale sobre todo para el equipo de aquí de la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Castro. Sí, acá estoy. Sí, totalmente. Totalmente. Es algo que veníamos conversando que es fundamental la participación activa, que es otro de los pilares nuestros que tiene que ver cómo las personas con discapacidad se hacen parte. Porque generalmente aquellos que no tienen discapacidad elaboran políticas públicas, aquellos que no tienen discapacidad implementan, ejecutan y a la hora de nosotros ir al... Al ir a reconocer, ¿cierto? Toda la inversión, no sé, pusieron las potas que es para una parte, no era para ese lado, pusieron una audiodescripción que no era el adecuado, el recorrido, ¿me entiendes? Participar, las comunidades tienen que participar. Lo dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que nosotros tenemos que tener... Somos un agente importante para generar accesibilidad. Y no solo para las personas con discapacidad, cuando hablamos de accesibilidad universal, hablamos que es para todas y todos. O sea, estamos aquí contemplando a las personas mayores, estamos contemplando a las mujeres embarazadas, a las familias con coches, ¿cierto? Por otra parte, ¿cierto? Hoy día tenemos una ley, que es la ley TEA, que hace, nos obliga a todos aquellos que, en mi caso, que soy activista por los derechos de las personas con discapacidad, y obliga a las instituciones del Estado a poner atención, poner recursos. Y siempre son los recursos escasos. Entonces, como nombraba acá mi compañero, aquí la empresa privada tiene un rol fundamental de apoyo, digamos, a la gestión local. Muchas gracias, que tengan mucho éxito en lo que les queda de esta ruta sin barreras.